En un preocupante incremento de actos vandálicos, el municipio de Aguascalientes se enfrenta a la quema de aproximadamente 100 contenedores de basura por mes. Este grave problema no solo afecta la imagen urbana y la salubridad pública, sino que también genera un significativo impacto económico, con costos de reparación que oscilan entre 7 mil y 9 mil pesos por contenedor. El secretario de Servicios Públicos, Carlos España, ha abordado este tema en una reciente declaración. Seguimos teniendo una contabilización de alrededor de 100 contenedores por mes afectados, dañados, pero a raíz de eso vamos a fortalecer, están asignando dos cuadrillas para el mantenimiento y conservación de ellos. Ante esta situación alarmante, el gobierno municipal ha comenzado a implementar acciones concretas para frenar estos actos de vandalismo. Se han establecido dos cuadrillas de elementos dedicados exclusivamente a la conservación y mantenimiento de los contenedores de basura a lo largo de la ciudad. Estas cuadrillas trabajan de manera diligente para reparar y reemplazar los contenedores dañados, además de vigilar áreas críticas donde estos incidentes han sido más frecuentes. El impacto económico de estos actos vandálicos es considerable, con un costo de reparación de todos los contenedores dañados que asciende a los 800 mil pesos por mes. El municipio enfrenta gastos que podrían destinarse a otros servicios esenciales. Más allá del costo financiero, la quema de contenedores genera problemas ambientales y de salud pública al interrumpir el manejo adecuado de los residuos sólidos. El secretario de Servicios Públicos también mencionó que, además de las medidas enfocadas en los contenedores de basura, se están tomando acciones para evitar el robo de cables y cajas de registro en postes de electricidad. Estos robos no solo representan pérdidas materiales, sino que también ponen en riesgo la seguridad de los ciudadanos y la operatividad de los servicios eléctricos. El gobierno municipal hace un llamado a la ciudadanía para que colabore reportando cualquier acto de vandalismo y cuidando los bienes públicos. La participación activa de la comunidad es crucial para mantener una ciudad segura y ordenada. Informó para Quiero TV, Christopher Alba.